¡Es hora de... ¡TU-TU-TU-TU-TU-TU! ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenido a un nuevo Deck Profile de Team Lancelot. Hoy os voy a traer la gran esperada Crusadia, que vamos, la anheláis de este tiempito. Ya por fin tengo todas las cartas y vamos directamente a ella, o sea, al Deck Profile. Y quiero aprovechar ya al principio para deciros que es un Deck Profile para ir puramente segundo. Por ello, jugamos Triple Crusadia Maximus. Jugamos Triple Crusadia Draco. Jugamos Triple Crusadia Leonis. Voy a seguir así un buen rato. Triple Crusadia Arborea y Triple Crusadia Reclusia. Básicamente queremos tener cuantos más Crusadia en primera mano, mejor. O sea, si tenemos uno, ya podemos empezar con Bar. Si tenemos dos, pues ya básicamente tenemos casi todo el combo para sacar al menos lo que viene siendo Equimax, nuestro Boss Monster. Pero si encima ya tenemos tres, o sea, una combinación perfecta, podemos tener el OTK listo en cero coma. Para explicaros un poquito lo que hace cada uno. Este hace que tu Link Monster haga doble de daño. Draco recupera un monstruo del cementerio cuando es invocado. Leonis hace que tu monstruo haga piercing. Así que esto es el bombo con vaso. Arborea básicamente es un cantante importante que, bueno, por ahora quizás es lo menos importante, pero bueno. Es un cantante que encima se puede esterrar de campo o cementerio para evitar una destrucción de uno de tus Crusadia. Y luego Reclusia es un... no sé cómo llamarlo. O sea, básicamente cuando se invoca puedes petar un Crusadia y una carta del oponente. También jugamos Legado Mundial, Corona Mundial. Esto no solo es bueno ir... bueno, segundo es muy bueno obviamente para hacer Link Spam. Pero yendo primero, si es que vamos primero, es muy bueno. Porque es un negador básicamente de monstruos, de invocados, del Extradec del oponente. Ahí estamos. Venga, que yo puedo. Pero bueno, básicamente se puede invocar solísimo a una zona a la que apunta un monstruo Link. Y también puede negar. Jugamos una Rescue Cat, que no la tengo aquí. La tengo, digamos que en casa ajena. Entonces, bueno, voy a aproxerla, pondré la imagen por aquí. Rescue Cat básicamente es brutal para invocarte un doble Leonis. Yo no voy a jugar Elifan ni nada para sacar Naturia Beast porque yendo segundo puro no interesa. Pero podemos jugarlo. También podemos jugar obviamente Triple Rescue Cat. Esto para mí es básicamente solamente un extender porque si la tengo y la abro, genial. Pero no es que sea mi engine principal el que me quiera enfocar. Luego jugamos de lo mejorcito yendo segundo. Nuestro engine de los preciosos Kaijus. Sí señor, jugamos cuatro Kaijus. Aunque hay Profiles que juegan más o juegan menos. Yo creo que cuatro es un ratio muy bueno para que no se te atasquen tampoco. Y siempre tener uno en mano cuando vaya segundo, sí o sí. Recuerden que yendo segundo pues siempre vamos a tener seis cartas en mano. Así que más probabilidades tenemos. Cuanto más fuertes en este deck, mejor. O sea, cuanto más fuerte el Kaiju que le des al oponente, mejor para ti. Porque tus Link Monsters se benefician del ataque de estos. Aún así, para pasar por encima de quizás monstruos con menos ataques. Si por ejemplo no tenemos un combo o lo que sea. O abrimos dos Kaijus. Pues obviamente también queremos, yo que sé, una de desatascar mano. Tenemos mala mano o lo que sea. Damos un Kaiju flojo, cogemos el Kaiju fuerte para nosotros. Se lo petamos, lo que sea. Entonces, dos Kaiju más flojitos siempre vienen bien. Y ahora pasando a las magias, jugamos la carta spam. Básicamente, carta totalmente spam. O sea, es que ya es directamente para todos los mazos, casi. Y es que esta carta te da tu boss monster instantáneo, casi. Luego jugamos triple Call by the Grave. ¿Por qué? Porque las hand traps a nosotros nos pueden fastidiar muchísimo. De hecho, nos pueden destrozar directamente el combo entero. O sea, una Ogre, un Vayler bien colocado, bien activado, tal. Nos puede hundir de la vida directamente. O sea, nos puede destrozar todo el combo. Jugamos triple poder de Crusadia. Que, bueno, nos puede proteger nuestros Link Monsters. O bueno, obviamente cualquiera de estos si nos lanzan una Ogre de Vayler. Pero, triple Call es como jugar tres más de estos. Entonces, siempre viene bien. O, claro, si nos lanzan una Ash o un Droll cuando hacemos la primera... Bueno, el Droll en verdad no nos influye tanto. Pero una Ash a la primera búsqueda de un monstruo, no sé qué. Necesitamos eso. Pues Call by the Grave. Y para proteger, triple poder de Crusadia. Jugamos. Y a que vamos segundo. ¡Hey! ¡Truenade! Exacto. Jugamos nuestro queridísimo Giant Trunade 2.0. Obviamente no tan fuerte como el original. Pero, ¿qué estoy yendo segundo? Contra yo qué sé, Sky Striker. Le levantas todo lo que ha seteado con Multiroll, por ejemplo. Y al destierro que se va no puede responder, no puede hacer nada. Esto es muy bueno porque básicamente vamos segundo sí o sí. Y te puedes incluso quitar más que con un Twin Twister, más que con un Cyclone, más que con un MST. Y esto básicamente está pues para mazos Heavy Backroad. Y solamente tener que enfocarte a quizás que te lancen una Hunt Trap. Que para ello tenemos aquí bastantes respuestas. O bien te lancen un efecto contra tus monstruos. O sea, en campo. Pero en campo nos lo vamos a quitar con los Kaiju. Entonces, tenemos aquí ya tres vías de limpieza de cartas de interrupción del oponente. Jugamos ahora para los 2-offs dos campos. El Renacimiento de Crusadia. Esto básicamente a 1 también nos puede valer. Si queremos bajarlo a 1 no pasa nada. A 2 para mí está perfecto para, por ejemplo, tenerlo ya en primera mano. Quizás, dependiendo del combo obviamente. Y tener que buscar esto. Aunque cuando vayamos a buscar con Regrux. Lo más, siempre, casi siempre acabamos buscando el campo. Para finiquetar el OTK. Finiquetando con los 2-offs. Renacimiento del Legado Mundial. No me acuerdo, es que las cartas no están en español. Creo que se llamaba así. Esto es un Monsteribur más para el mazo. Como todo lo que nosotros hacemos. Es siempre Link Spam. Invocar nuestros Crusadia Link. Que apuntan siempre hacia abajo. Esto es como Monsteribur todo el rato. Y obviamente en los humanos nos puede faltar el Monsteribur. Del que acabo de hablar. Que es prácticamente aquello. Pero ya obviamente necesitamos el original. Y también un Kaiju Slumber. Jugamos 4 targets. Tenemos Kaiju Slumber. En vez de Darko o Raygeki. O puede ser. Que quiera el jugador Raygeki y Darko también. Pues aquí también está. La que quizás. Estáis echando de menos. Para un deck que va segundo. Siempre es Evenly Matched. En este deck no hace falta. Ya que quieres que tu oponente mantenga un monstruo en campo. Entonces si se quita todos los monstruos. Y deja por ejemplo una Backrow. Que es una Warning o algo así. Pues la hemos fastidiado. Porque si él no tiene monstruo. Es muy poco probable que hagamos OTK. Tiramos ahora hacia el Extra Egg. Donde jugaremos Doble Equimax. Nuestro Boss Monster. Básicamente siempre queremos acabar con él. Para hacer el OTK. Jugamos Triple Crusadia Magius. Y también Triple Crusadia Regulux. Vale. Dos Tequimax. Más que suficiente. Nunca vamos a necesitar el tercero. De hecho apenas vamos a necesitar el segundo. Pero bueno. Si tenemos acceso a dos. Pues perfecto. Básicamente al hacer la normal de un Crusadia. Ya luego entras a Magius. Y cuando invocas a la zona a la que apunta Magius. Pues te buscas cualquier otro monstruo Crusadia. Y luego ya. Pues invocas el siguiente monstruo Crusadia. A la... Digo. Con estos dos monstruos que tienes en campo ya. Entras a Regulux. Regulux. Invocas el siguiente monstruo. Que has buscado con Magius. A su zona Link. Y cuando eso pasa. Regulux te busca una magia. O trampa. Pues Crusadia. En este caso. Lo más probable el campo. O bien el poder de Crusadia. Y ya teniendo los tres en campo. Entras en Equimax. Y ya con Equimax. A las zonas a las que apunta. Va a ganar el ataque. Siempre todos los... Todos los Links de Crusadia. Ganan el ataque al monstruo que apunta. Más el efecto que estoy explicando de cada uno. Más que Equimax. Gana los ataques. Y encima puede negar. O sea. Pues un Quickie. Que puedes tributar. Uno de los Crusadia. A los que apunta. Y así pues negar un efecto del oponente. Pasamos a la única sincro que jugamos. Que es Black Rose Dragon. Con Arborea y Maximus. Por ejemplo. Podemos sacarlo. O también podemos sacarlo. Con Monster y Board. A una trap del oponente. Normal. Y limpieza. O sea. Black Rose no tiene por qué estar aquí. Si no queréis jugarlo. Pues no pasa nada. Esto es opción mía. Puramente mía. Que es... Es que es un limpiador genérico. Se saca súper fácil. Y pues puedes limpiar todo el campo. Con una Monster y Board. Y una normal. Pasamos a los demás links. Que no son Crusadia. Borrelote. Podemos sacarlo. Aunque es el de menos. Pero al fin y al cabo es Borrelote. Se quita cualquier cosa. Trisveina. Trisveina para más macro. Si es que nos enfrentamos a más macro. Continuas. O cualquier cosa. Nos enfrentamos. Yo que sé. A Sky Striker. Y tenemos una magia Sky Striker. O sea. El Hornetrone. Pues le podemos hacer más limpieza luego. O lo que sea. Para eso está. No hace falta explicarlo en verdad tanto. Phoenix. Por si no tenemos Hatronade. O más Backrow todavía. Cerberus. Porque se quita cualquier monstruo. O cualquier monstruo. Perdona. Es. Pues destruyen un monstruo en la Main Monster Zone. Kagari. Y Hayate. Esto básicamente solamente son por los drones. Hayate porque puedo atacar directamente. Y por eso lo prefiero. En vez de Shizuku. Así que. Ya está. Esa es la razón. Básicamente. Porque. La vas a acabar usando. También por la zona link esta. Entonces puedes acabar invocando en tu propio campo también. Ya que las demás Sky Striker no te lo permiten. No te abren una zona link. Hayate si lo hace. Por si lo necesitas. Y encima pues puede atacar directamente. Si no terminamos con el combo entero. No podemos hacer OTK. Lo que sea. En el siguiente turno. Como va a estar bajo de vida. Pues Hayate. Ataca por 1500 de ataque. Pues directito a la cabeza. Y ya está chicos. Hasta aquí hemos llegado para el video de hoy. Espero que les haya gustado. Encantado. Como siempre. Cualquier cosita nos la ponéis abajo en los comentarios. Como siempre lo digo. Esto sería el deck profile de Crusadia. Como me gustaría que esto fuera con más rarezas. Pero bueno. Y nada. El próximo video os va a sorprender. Va a ser un poquito diferente. Y nada. Ya despedirme. Dejaros tranquilitos por el resto del día. Que disfrutéis de vuestro día. Que yo me voy a editar más videos para vosotros. Hasta luego. Y nada. It's your main man Knuckles. And we at Media Herb. You ready to go in space? Help me get the emeralds. Thank you.